Música 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 Aquí no venimos con gente de escogida, aquí no estamos encogiendo a nadie. Hablé con el señor alcalde, y al señor alcalde le está dando discusiones aquí al doctor Camilo. Los vehículos de EGESA no pueden transitar porque hay una suspensión de vehículos. No pueden transitar. No pueden transitar. Nada. Doctor Camilo. Lo que nos ha salido, no nos ha salido. No, estamos pacíficos. No, no, estamos pacíficos porque están habganadas No, estamos acercados de los realmente 000 26 ruidosas. Por favor nosotros no tenemos un hecho de que todos lo que hablamos, ALEMimos signed in turn 6 El reto Sal. Salud Sal shortly. Salud Sal. Teresa Al Spazio, ¡Fuera equipo! ¡Fuera! ¡Fuera equipo! ¡Fuera equipo! ¡Fuera equipo! ¡Fuera equipo! ¡Fuera equipo! ¡Fuera equipo! ¿Cuáles son las órdenes? ¿Quién hace cumplir las órdenes? ¿En la alcaldesa? ¿En la alcaldesa? Sí. Gracias.